Buenos días, viernes 24 de febrero de 2023. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, asegura que no habrá ninguna ley de amnistía, afirma que el cívico Rómulo Calvo solo prioriza intereses personales y políticos al plantear amnistía para los que impulsaron el golpe de Estado en Bolivia 2019. No habrá ninguna amnistía, de que no habrá impunidad, que es lo que se busca en el fondo, con estas acciones, con estos discursos, con estas declaraciones. El nivel de remesas que llegan del extranjero alcanzaron un acumulado anual de 1.437 millones de dólares, batiendo récord, según destacaron desde el Banco Central de Bolivia. Lo que hemos logrado alcanzar ha sido un nivel de 1.437 millones de dólares. El año 2022, reitero, el país ha podido decepcionar 1.437 millones. Incrementó el número de espectadores en el Carnaval de Oruro 2023 en un 227%. Más de 300.000 personas estuvieron presentes en la gala carnavalera. Que el flujo por turismo receptivo se ha incrementado entre los meses de enero a diciembre, registrándose el ingreso de 724.035 turistas extranjeros, que comparativamente al mismo periodo del año 2021 significa un incremento de más de 302%. El alcalde municipal de La Paz Iván Arias realizó la firma pública de la Ley de Abrogación de la Ordenanza Municipal 046. La normativa fue cuestionada por varios sectores. Artículo primero. Abrogar la ordenanza municipal GAM número 046-2022, promulgada de oficio el 6 de diciembre de 2022. El Ministerio de Gobierno ratificó que desde el 1 de marzo se intensificarán los operativos contra aquellos vehículos que están con vidrios polarizados sin autorización. La sanción será de 100 bolivianos. Los operativos empiecen el 1 de marzo y ya este mes hemos estado en realidad realizando operativos. La Policía de Tránsito de Cochabamba desplegará al 100% de su personal para el control en las carreteras por el Corso de Corzos. Piden a la población denunciar el exceso de velocidad de los conductores. A inicio de año hemos estado trabajando con actividad de prevención, buscando la sensibilización de los conductores de cuatro ruedas, dos ruedas principalmente. Hemos dado los datos del carnaval de los cuatro días hace 48 horas con nuestro comandante departamental. Y una pasajera de un servicio de taxi por aplicación fue víctima de violación en el carnaval en Santa Cruz. La FELCB está buscando al taxista, mientras tanto se está citando a sus familiares. Ha identificado plenamente, es más, la denuncia es contra él y estamos haciendo lo que es el plan de búsqueda para su localización también. Y luego de tres horas la justicia ordena a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz definir el término de su ausencia en el estatuto, para que luego sea esta instancia la que determine si Luis Fernando Camacho ejercerá el cargo de gobernador desde su detención o no. resolviendo de que la Asamblea Legislativa Departamental en uso de sus competencias y atribuciones se pronuncie. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz indicó que no sesionarán hasta tener el fallo judicial de la acción de cumplimiento. Niega incumplimiento de deberes para subsanar un artículo del estatuto autonómico. Alcaldía del Alto declaró ley de emergencia para la atención a 22 comunidades del área rural que fueron afectadas por la sequía. Ya tenemos la ley en la mano, entonces con eso vamos a empezar a exigir. Y el gobierno incorporará una nueva aeronave a su flota de aviones de la empresa estatal BOA. La entrega será para el mes de marzo. Nos va a llegar este avión y por eso el hermano presidente nos ha encargado a que podamos anunciar esta buena noticia.